Hola, muy buenas. Seáis bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Ya sabéis que llevo toda la semana de convivencia a las oficinas de Esplio, empresas de envío de email, marketing, SMS y marketing. Y en el día de hoy vamos a grabar un vídeo con Leti. Buenas, Leti. Hola, buenos días. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, yo soy la encargada del departamento de full service aquí en Esplio. Full service, ¿qué es exactamente? Bueno, tenemos ciertos clientes que nos delegan toda la gestión de sus envíos, tanto email como SMS. Con lo cual, en cuanto que el cliente en este caso os delega desde la creación de la campaña, la creación de la creatividad, el lanzamiento en sí mismo de la forma más adecuada y el report último, desde tu punto de vista, tiene un conocimiento global y de conjunto de cómo se hace una campaña. ¿Qué trucos le daría a nuestra audiencia para precisamente, si van a iniciar ese tipo de marketing, cómo hacerlo desde el principio hasta que llegamos al punto final? Como tú decías, Emilio, hay diferentes puntos importantes en la gestión. Entonces, desde el principio es muy importante la base de datos. Que sea una base de datos limpia, muy personalizada, con la mayor información que podamos obtener de los clientes. Cuando decimos limpia, se dice que se controle los usuarios inactivos, las bandejas de correo llenas, porque en el mismo momento que tengamos constancia que un correo electrónico no llega a una bandeja, tenemos que eliminar o poner en pausa ese envío a esa cuenta de correo electrónico. Porque si el día de mañana volvemos a reincidir por cada correo electrónico que lleguemos a bandejas llenas inactivas, ese webmailer, Gmail, Hotmail, que fuera, inmediatamente nos pone un puntito negativo, con lo cual vamos a tener penalizaciones si no interactuamos y limpiamos la base de datos siempre en tiempo real como un tema de básica importancia en cualquier tipo de manejo y marketing sobre bases de datos. Eso es, además, no nos interesa impactar a gente que o no está entrando en su cuenta o no le interesan tus comunicaciones. Con lo cual, de cara a la preparación, contamos con una base de datos limpia, tendremos que segmentar y conocer muy bien a quién vamos a ejecutar. ¿Cómo sería la creación de esa campaña? Luego entran ya las buenas prácticas, aquí primero hablaríamos de email, pues que las imágenes no pesen demasiado, que haya bastante ratio entre texto e imagen, que aunque nosotros pensemos que nuestra marca es muy importante mostrar la imagen, la creatividad, para que el Gmail, Hotmail, es importante también el texto. Entonces, tenemos que hacer un buen ratio entre ambas cosas. Luego dejar todo muy claro de dónde están los call to action, donde el cliente puede clicar y convertir, poner la información más relevante al principio arriba, para que no sea una newsletter muy densa, que no se entienda lo que queremos transmitir. No sobresaturar al usuario, al final y al cabo, o sea, que las llamadas a la acción queden muy claras, que dónde queremos incidir, dónde queremos que pinchen, pero sin sobresaturar con sobreinformación. Y vale, una imagen de alta definición queda muy bonita en nuestra web, podría quedar también bonita en el envío de correos, pero pesaría demasiado y hay que tener en cuenta que eso puede causarnos problemas de cara a la recepción, a que no todo el mundo tenga un ancho de banda, etc. Con lo cual tenemos lo que es la preparación, el propio envío, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, antes también hay que tener en cuenta que hoy en día, sobre todo en España, que hay mucha penetración de smartphones, la mayoría de la gente, la mitad, digamos, abre los correos desde su móvil cuando está yendo al trabajo, el fin de semana afuera o cuando los niños han ido a la cama desde la tablet. Entonces tenemos que pensar ya de cara a dispositivos móviles y utilizar Responsive Design para crear el código de nuestros HTML, para que se adapte a todos los dispositivos móviles. Esto es muy importante. Y conocer las tendencias en constante evolución. Ahora mismo tenemos 50% de penetración de móviles, pero es un porcentaje que puede subir y mucho. Con lo cual siempre hay que estar controlando cuál es la tipología a nivel de software, hardware que utilice, pantallas, porque de hecho la televisión conectada viene y eso también habrá que tenerlo en cuenta de cara o el coche conectado, con lo cual hay que tenerlo en cuenta de cara a nuestras campañas, de dónde, a qué dispositivo va a llegar una determinada promoción. Entonces lanzamos la campaña y ahí tendremos que establecer un reporte adecuado. ¿Cómo lo hacemos? Eso es, hay que mirar, bueno, primero cuál era el objetivo de la campaña para poder medir, pero sobre todo las medidas que se suelen mirar son aperturas y clics. Aperturas, qué interés ha tenido tu campaña, si de verdad le estás ofreciendo a tu cliente algo que le interesaba, que necesitaba o que quiere saber más sobre ese tema y clics por si necesitas convertir luego en tu website o llevarle a otra acción. Qué importantes siempre son las conversiones en este tipo de campañas, lo cual siempre recordar que lo importante en la mayor parte de los casos siempre es que convertimos resultado real y siempre muy controlado, porque controlar todas las fuentes de cuáles son nuestras acciones de marketing y en este caso mail marketing y SMS marketing hay que controlar para atribuir adecuadamente esa conversión. Hemos hablado de email marketing y para finalizar, ¿qué nos podrías comentar de SMS marketing? Que en realidad está más vivo porque en cuanto que todo el mundo sigue teniendo SMS, muy pocas empresas utilizan ese canal, con lo cual llegamos a un canal muy poco utilizado por nuestra competencia, pero donde podemos hacer marketing y con altos resultados. ¿Qué recomendarías respecto a SMS marketing? Bueno, primero el SMS es pensar eso, que es otra vía, es un canal más intrusivo porque así como tú el email entras a tu bandeja de entrada, mirarlo cuando quieras, lo abres o no, el SMS te va a llegar a tu dispositivo y solo porque tener que quitar el icono lo vas a leer. Entonces aquí hay que tener un poco más en cuenta el tema de horarios, no saturar, no enviar tantos SMS como enviaríamos emails y luego también a la hora de medir, pues poner un código para poder ir a la tienda o al website para canjearlo, un poco más de medición de qué conversión, volvemos a hablar de lo de antes, ha tenido tu código, tu SMS. Con lo cual no envíéis nunca campaña de SMS marketing a las 4 de la mañana, por favor, y tener en cuenta que al usuario que toquéis por SMS marketing tenéis que tener un grado de confianza mucho mayor que el de email marketing, porque tiene que, por ejemplo, haber pedido el propio usuario que en vez de recibir correo, recibir SMS. Hay usuarios que lo piden, pero precisamente esos son el público objetivo para este tipo de campañas. También relacionado con esto, Emilio, es muy importante, hablando también del email o del SMS, dar la oportunidad al cliente de darse de baja. Como decíamos al principio, no te sirve nada de enviar comunicaciones a alguien que no las quiere recibir. Entonces es importante darles las opciones siempre muy claras de baja. Y luego a la hora de medir, que ya sería el último punto, nosotros siempre aconsejamos probar, porque hay muchos clientes que nos preguntan a qué hora es mejor enviar o qué día de la semana. Es que depende de la base de datos que tengas, depende de quiénes sean tus clientes. Entonces lo mejor es hacer destabe de asuntos, enviar a diferentes horas, diferentes días, y luego con todo esto analizar y volver a probar. Un poco prueba-error. Con lo cual, a modo de resumen, la preparación de la campaña es tener una base de datos limpia, segmentada, entender perfectamente a mi usuario, adaptar mi campaña precisamente a esa base de datos para intentar plantear tener siempre las mejores conversiones, creación de unas creatividades en response in design para dispositivos móviles, que las imágenes no crecen demasiado, ejecutar la campaña en horarios, días, momentos, con personalización adecuada y establecer unos reports y un control de esa campaña para controlar cómo ha salido positiva o negativa y cómo vamos a poder mejorar de cara a la próxima campaña, con lo cual los test A-B con distintas opciones de campaña son muy útiles para aprender, conocer nuestro usuario y adaptarnos ese marketing para tener la máxima efectividad, tanto en campañas actuales como en campañas futuras. Eso es. Si os ha gustado este vídeo, que a mí sí, pero si os ha gustado este vídeo, comentaros que podéis hacer like, podéis compartir y, por supuesto, si tenéis dudas, comentarios, podéis dejar vuestros comentarios en redes sociales para que podamos crear conversación precisamente sobre todo el proceso de una campaña de tanto de email marketing como de SMS marketing. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salditos!